Música Bueno, muy buenas noches, hermanitos. ¿Qué tal estamos? ¡Bien! Bueno, nosotros la verdad que estamos encantados de poder visitar esta maravillosa tierra, esta mi tierra, porque soy nacido en Badajoz, y para mí es un honor poder venir con este maravilloso grupo que tantas alegrías me da al cabo del día y poder venir a demostraros que la década prodigiosa sigue viva como hace ya 28 años. Así que yo quiero recordaros solo una cosa, esta noche tenéis licencia para bailar música. ¿Sabes dónde se refiere el olor? ¡Gloria! ¡Quévame tu fuego! ¡Gloria! La aventura de mi mente, la vida será en mi lecho, el jardín de mi presente mujer, te espero gloria. ¡Ahora sube! Super-Supperman, no ya 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 no lo ya no 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 ¡とか igual que es así! ¡Bien! En tu amistad me he puesto toda mi fe Yes, ayúdame ¿Cómo dice? Y tientenme la mano de un hermano Yes, ayúdame En tu amistad me he puesto toda mi fe Yes, ayúdame Y tientenme la mano de un hermano Y vamos a ser un buen teque Llévate que se te pasó de volar Como en una discoteca